Muchísimas gracias Mirna, muy buenas tardes, que gusto me va a poder saludarla ya en este viernes fin de semana y bueno vamos con la información climatológica. En este momento en Ciudad Juárez una temperatura de 18 grados centígrados y la velocidad del venta de momento se mantiene en 44 kilómetros por hora, una velocidad fuerte la que se ha mantenido hasta este momento y estas condiciones continuarán para el resto de la tarde del día de hoy, velocidades que se mantendrán entre 40 y 55 kilómetros por hora pero con ráfagas ocasionales que estarán superando los 85 kilómetros por hora. Sin dudas vientos muy fuertes los que se han presentado hasta este momento y continuarán el resto de la tarde del día de hoy así que no se confíes y no es necesario salir de casa, es mejor que no lo haga porque la velocidad del viento sí estará muy fuerte para el día de hoy. Tendremos una temperatura máxima de 18 grados centígrados, es ya precisamente nuestra temperatura actual mientras que por la mañana tuvimos una temperatura de 8 grados centígrados, una temperatura fresca, una temperatura fría en comparación a las condiciones que se habían estado presentando los últimos días. Ya para las 9 de la noche del día de hoy se espera que la temperatura continúe descendiendo, estaremos llegando a los 16 grados centígrados y con velocidades de viento que continúan fuerte, 31 kilómetros por hora. Para las 11 de la noche la temperatura continúa descendiendo y estará llegando a los 14 grados centígrados con una velocidad de viento en 26 kilómetros por hora. Afortunadamente la velocidad del viento va en descenso aproximadamente a las 6 de la mañana del día de mañana. Tendremos una temperatura de apenas 9 grados centígrados, muy frío para el día de mañana, así que vaya tomando sus precauciones. Si sale el día de mañana muy temprano, bueno, pues abríguese. Y la velocidad del viento afortunadamente se estará manteniendo de ligera a moderada, alcanzando apenas 17 kilómetros por hora. Para el día sábado, bueno, tendremos una temperatura máxima de 21 grados centígrados, una mínima de 9 y la velocidad del viento para todo el día se estará manteniendo de ligera a moderada, entre 15 y 25 kilómetros por hora. Afortunadamente para este próximo domingo ya ven la velocidad del viento va en descenso y se estará manteniendo bastante ligera de 10 a 15 kilómetros por hora. Y bueno, la velocidad del viento en descenso y la temperatura en aumento, 28 grados centígrados será la temperatura máxima, una temperatura muy agradable durante la tarde, pero por la mañana estaremos llegando apenas a 12 grados centígrados, una mañana fría y para este próximo lunes, inicio de la próxima semana, el cielo totalmente despejado, temperatura máxima en 32 grados centígrados, muy agradable durante la tarde, volvemos a temperaturas cálidas, mientras que por la mañana la temperatura mínima será de 18 grados centígrados. Regresan la velocidad del viento de moderada fuerte para este próximo lunes, manteniéndose entre 25 y 40 kilómetros por hora. Para nuestra ciudad vecina, El Paso, Texas, condiciones muy similares a las de Ciudad Juárez. En este momento una temperatura de 63 grados Fahrenheit y la velocidad del viento manteniéndose en 30 millas por hora, una velocidad fuerte la que se ha presentado también en El Paso, Texas, estará alcanzando velocidades de 40 millas por hora con algunas ráfagas ocasionales que podrán superar incluso los 55 o 60 millas por hora, vientos definitivamente muy fuertes y se estarán manteniendo durante el resto de la tarde del día de hoy, una temperatura máxima de 65 grados Fahrenheit y por la mañana llegamos a nuestra temperatura mínima que fue de 42 grados Fahrenheit. Continuaremos disfrutando de un cielo totalmente despejado ya el resto de la tarde y estas condiciones siguen para sábado y domingo, el cielo totalmente despejado, velocidades de viento que van en descenso afortunadamente entre 10 y 15 millas por hora para sábado y domingo y las temperaturas se estarán manteniendo para el día de mañana, sábado 69 grados como máxima, 46 grados como mínima y va en aumento este próximo domingo, 80 grados será la temperatura máxima que se estará alcanzando, ya volvemos nuevamente a las temperaturas agradables, 55 grados Fahrenheit será la temperatura mínima y este próximo lunes un poco de presencia de nubosidad en nuestro cielo y estaremos alcanzando 88 grados como temperatura máxima y la mínima estará alcanzando los 62 grados. Regresan nuevamente los vientos de moderados a fuertes a la frontera y en El Paso, Texas estarán alcanzando velocidades de 25 millas por hora con algunas ráfagas ocasionales que podrán superar los 30 a 35 millas por hora. Así que esté en casita, ya lo sabes, fin de semana, seguramente usted ya quiere hacer sus planes, así que tome muy en cuenta estas condiciones climatológicas y les recuerdo, el día de hoy continúan los vientos muy muy fuertes, así que hay que tomar nuestras debidas precauciones. Hasta aquí el informe del clima, muchísimas gracias por su atención. Antes de despedirme déjame recordarle, tú puedes ser ese amigo que le saque una sonrisa a todos o la compañera de trabajo que alegre el día a Godín. Antes de ir a Del Río, pregunta, voy a Del Río, ¿qué te traigo? Te aseguro que contagiarás con tu buena vibra a todos los que están cerca de ti. Muchísimas gracias por su atención, mi nombre es Tania Estrada, continúe muy bien informado aquí en las noticias.